Esto es mi rock, también hay un cuento Pronto me espera paz Que fue estar tan loco Entre tanta ausencia Vestido de gondola Creí que cambiaban las ansias de los buitres Pero no es así, hermana mía Que niebla tan intensa es el descanso De los peces de adentro Bocados del ángulo Donde se perdieron Los poetas del mundo El aceite y la mirra El oro es de otro Estas son mis alas hacia ti Hace un índice Son dos abandados Al desierto Que han impreso un cordón de perfume ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!